Y esto es para ti mi amor M.T. Mafia Tropical Así Lloras en mis ojos, el aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente a un 90% Como repronuncio, muero por tus besos Emocionaste mi mundo sereno Desadañado de mis sentimientos Hoy como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo te amo, te amo Si supieras cuánto te amo Así Lloras en mis ojos, veré que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupas mi mente a un 90% Como repronuncio, muero por tus besos Emocionaste mi mundo sereno Desadañado de mis sentimientos Hoy como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo te amo, te amo Carlos Silvestre Esta es tu canción Como has hecho para que te quiera Vendo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le grito al mundo te amo, te amo Así Así D.M.T. Magia Tropical ¡Suscríbete al canal!